¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio de El Lavadero. Nos estamos atrapados al sol, sí señor. Y en esta ocasión estamos en un viernes más, que es viernes casual, viernes libre, donde ya saben que hablamos de temas variados y de todo eso, y pues el día de hoy traemos unos temas interesantes para hablar, pero antes, ¿cómo estás? Yo bien, estoy emocionado de hablar de estos temas. Ya les habíamos traído esto random, porque me acuerdo que hicimos dos tier lists antes, y ahora dos randoms, igual y después hacemos dos tier lists, pero sí me gusta mucho este formato, entonces vamos a hablar de unas cosillas ahí interesantes, uno que otro chisme, sobre todo vamos a enfocarnos en lanzamientos de cosas nuevas, y de uno que otro concierto, que tal vez si se hizo, que tal vez no. Entonces, pues sí. ¿Tú? ¿Qué tal? Bien, igual, pues creo que hay un trailer muy bueno del que vamos a hablar. Sí, eso vamos a analizarlo bien. Probablemente en el que se va a centrar probablemente casi todo el video, pero primero que nada vamos a empezar con una imagen random, que ya saben que es costumbre, que María nos saca de las profundidades del internet, y tenemos el que sabe usar punto y coma, el que sabe usar... Es la fórmula general. La fórmula general. ¿Cuál sabes usar mejor tú? La fórmula general. Es que el punto y coma siempre se me ha hecho una incógnita bien rara. El punto y coma se supone que es cuando quieres acabar con una idea, pero la idea no es tan alejada de lo que sigue. ¿Sí entiendes? Ajá, sí, 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 entiendo. Pero, o sea, yo sí la medio... Sí la sé ocupar, de vez en cuando lo ocupo cuando escribo, pero sí sé usar más la fórmula general, de que está más fácil. Porque el punto y coma lo dudas, ¿sabes? O sea, si ese es el punto y coma en tu vida en general. Sí. Yo no, yo nunca uso el punto y coma. O sea, en mensajes obviamente no, ¿no? O sea, máximo con comas. Y digo, ya es rara la gente que le pone punto final al mensaje. Escribo con comas, sí. Pero tú le pones punto final al mensaje. No, sí. Eso sí es. Si conoces a alguien que le pones punto final al mensaje, aléjense de ahí. Sí, no está mal. Eso es equivalente a mandar audios de más de dos minutos. Está mal. Bueno, no, de más de cinco. Depende de qué tan bueno es el chisme. No, ya de más de cinco minutos ya no está bien. Hay algo mal ahí. Bueno, tal vez. Vamos a empezar. Eso y el punto final en los mensajes está bueno. Sí, el punto final. O como en Brooklyn Nineveh que el Capitán Holt se despedía de Capitán Holt. Pero sí, eso estaría muy raro que alguien lo hiciera en la vida. Pero, bueno, vamos con el primer tema que es el lanzamiento de un nuevo álbum de una banda que son The Black Keys. Así es. Ya que ya salió oficialmente su disco, bueno, su álbum de Ohio Players. Salió el pasado 5 de abril, obviamente del 2024. Son 44 minutos, 14 canciones y pues está, a ver, creo que son unos Black Keys que están creo que en una zona de confort muy amplia. O sea, no es un disco malo, pero tampoco es nada espectacular. No se arriesgan en nada. Nada destacable. Creo que las colaboraciones también quedan como muy... A mucho a deber. A mucho a deber también. Obviamente que tiene cosas como bastante positivas. Si puedo hablar como de tres canciones en específico que creo que quedan bastante bien es Don't Let Me Go, Beautiful People y On The Game. Y de hecho, mayoritariamente esas canciones sí se encuentran casi al inicio del disco. Sí. Porque ya la segunda mitad del disco no me gusta tanto. De hecho, Beautiful People es un sonido muy, muy familiar para la gente que le gusta The Black Keys porque es muy, muy parecido a... Pues muy parecido al álbum del Camino. La primera canción que les dije que es Don't Let Me Go es esta de aquí. Es que mira, traen... Traen muy conceptual ahorita el álbum Los Black Keys. Lo traen pues con el tema del boliche. Y literalmente toda la presentación del álbum les tienen en un boliche. Y sí siento que se enfocan como en... O sea, sí hacer música que puedes escuchar en un boliche. Porque no, como dices, no destaca. No tiene nada que esté arriba de lo que han hecho una canción, un single fuerte. O sea, sus dos apuestas por singles fuertes fueron la de Beautiful People Stay High, que sí es buena, tienes razón. Y la de Forgot to Be Your Lover, que a ti yo sé que no te gusta, pero a mí me gusta más que la de Beautiful People Stay High. Entonces, digo, me gusta más porque es más tranquila. Tiene pues como... Mira, se las voy a poner para que se entiendan. No sé, a mí me gusta eso, ¿sabes? Y digo, no es... No es la gran cosa, pero está bien. Pero tienes razón, yo también ya escuché algo en completo. Creo que como dos días después de que saliera. Pero... Sí, no. Por ejemplo, la colaboración con Beck, con UCG, la de Paper Crown, se me hizo muy meh, ¿sabes? Como que... Si vas a hacer una colaboración, lo que tienes que hacer es exprimir al artista. Y se le ha criticado a artistas que hacen muchas colaboraciones, que las han sabido hacer muy bien como Gorillaz, que no ha hecho bien recientemente. Por ejemplo, con la de Bad Bunny, que no la hizo muy bien. Entonces, pues sí, no siento que este álbum sea... O sea, sí, de Black Keys, pues sí están muy cimentados, ¿sabes? Son una muy buena banda, pero no están haciendo algo nuevo, ¿sabes? Tienen como una fórmula muy... Bueno, es que no, no, o sea, no es una mala fórmula. O sea, sí, no. Está bien. Pero es que, por ejemplo, con el álbum pasado, con el de Boogie Dropout, sí se salieron un poquito más de la fórmula. Al menos siento que estaba un poquito más interesante el concepto, entonces. Pero vienen... O sea, ese salió en 2022, este es de 2024, lo están sacando así. Sí, están sacando mucha música. ¿Qué digo? No es queja, ¿verdad? No, está bien, pero pues, por ejemplo, la otra que les digo es On The Game, que igual está casi al principio. Sí, está bien. Es un poco más tranquilo. Creo que incluso en algún momento cae un poco embalada, pero pues aún así creo que es un buen disco, no es nada espectacular. Justo. Me gusta un poco más el pasado, de hecho. Pero aún así creo que está bien. O sea, es un trabajo bien hecho, pero creo que no pasa más allá. Y, por ejemplo, de estas canciones, aparte de Beautiful People, no sé qué otra canción, aparte de On Let Me Go, podría ser que entrar en un posible setlist de concierto, entonces. Sí, no, pero como es álbum nuevo, pues la mayoría de las canciones van a entrar. Entonces, eso es todo. Lo raro, ¿no? Que digo, no es queja tampoco, es como, por ejemplo, si fueras a ver a cualquier artista y que no tocara cosas es un nuevo álbum y que solo tocara cosas viejas, pues solo, no sé, The Killers con sus giras de los éxitos. Pero, no sé, ¿sabes? Otro álbum, esta es otra recomendación rápida, que salió el mismo día que el de Black Kiss, el de Vampire Weekend, Only God was a Bobos, está bastante bien, la verdad. No, no es un... Es un buen álbum, se me hizo tal vez hasta un poquito mejor que otros trabajos que tiene la banda y me gustó. O sea, para mí, si un álbum es bueno, o sea, como que me paro a escuchar tantito más a una canción, ¿sabes? De que lo estoy escuchando de fondo y es como, espera, 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 esta está buena. Y la regreso tantito y ya la guardo en mis me gustas y cosas así, ¿no? Entonces, eso me pasó varias veces con el de Vampire Weekend y no me pasó tanto con este Black Kiss. Entonces, no sé, siento que ahí sí estuvo mejor tantito. Sí, tiene un ritmo también un poco lento porque ya al final muchas canciones sí terminan como... Se sienten parecidas. ...en la misma mezcla y sí parecen, sí se parecen bastante. Pero pues creo que está bien, o sea, no es nada espectacular. Es consistente. Nada, está consistente, está bien. Y pues, si quieren, pues denle la oportunidad. Creo que sí está bastante digerible. De hecho, el álbum lo escuchas y no te das cuenta cuando acaba. Justo. Entonces, esa es más bien como la descripción perfecta. Pero sí, si tengo que escoger sería el principio, casi la apertura del álbum, que es Beautiful People, On The Game y Don't Let Me Call. Entonces, esas tres canciones creo que probablemente son de lo mejorcito que tiene el álbum. Pero creo que aún así es un buen trabajo también. Sí, sí, sí. Entonces, si le dan la oportunidad, pues pueden verlo por ahí. Ahí está nuestra reseña de álbum rápida. Pero, bueno, vamos con la siguiente imagen random que está aquí. El México malo. Wéjico. Wéjico. ¿Le entendiste o no? No. Waluigi y Waluigi y Wario. Ajá, porque para los que no han jugado Mario, el Mario malo es Wario. Entonces, por eso con W. Y por eso los colores. Pero sí, Wéjico. Es el gordo. Es el gordo, ajá. El gordo amarillo. Y el otro es el largo, largo morado. Ajá, el Waluigi. Pero, bueno, ahora vamos a hablar de un tráiler que es el de Joker. Porque, pues ya salió al fin. El pasado 9 de abril, después de casi 5 años de espera. Por fin llega el primer visto a una de las secuelas más esperadas de los últimos años. Y, pues, Joker, Fully Dukes, pues... Tontos los dos. Es una realidad. Y, pues, al final creo que sí es un musical. Ya está confiado totalmente. Va a tener canciones originales y va a tener remakes de canciones que son adaptadas a la cinta. Así es. Entonces, pues, sí va a ser un musical completamente. Bueno, en su mayoría. No sé. ¿Qué te pareció el tráiler? A ver, el tráiler es muy... Te deja luego, luego de donde ya sabemos que acaba la primera película, que es Joker en el asilo. No estoy seguro si es el asilo de Arkham, porque nunca lo especifican. Pero sí está en un asilo. Hay varias cosas a destacar. Primero que, pues, obviamente Lady Gaga como Harley Quinn, ya la vemos. Es algo que tal vez mucha gente no está de acuerdo. Que para mí está bien. Siento que darle ya una diversidad al personaje de Harley Quinn era necesario después de tanto Margot Robbie. Creo que mucha gente ya se pudo hasta haber cansado de ser. Hasta la misma Margot Robbie yo creo que ya se ha cansado de ser Harley Quinn. Entonces, eso, ¿no? Eso es una cosa a destacar. Dentro de eso está que, no sé, mucha gente se está quejando de que no se está respetando el origen de Harley. Y todos dicen de hoy, pero tampoco se respetó el de Joker. A ver, el Joker no tenía origen como tal. Entonces, pues, se lo hicieron para esta película. Y digo, está bien. Y también pueden hacer lo mismo con Harley. Pero mucha gente se dice, ay, pues, que respeten. Porque Harley es una psiquiatra del asilo de Arkham que se vuelve loca porque se enamora del Joker. En pocas palabras, se enamora de lo loco que está. Pero aquí la vemos como una prisionera. Entonces, no sé si le vayan a dar un giro de que se hizo prisionera para conocerlo o... No sé, ¿sabes? No sé. Está bien conceptual este pedo. Sí. Y pues vemos muchas escenas de musical armadas que no sabemos si están pasando en la realidad o si están pasando en la fantasía. Que esa bala ya la quemaron en la primera película de Joker. Entonces ya sabemos que alucina a nuestro hermano. Entonces, pues, muchas de estas escenas las va a estar de una u otra manera alucinando, ¿no? Se ve que va a estar muy bien montado. Se ve que va a tener buena sonora, buena iluminación y mucho cine. O sea, las tomas se ve que están buenas. La toma del final está muy buena. Aunque mucha gente está diciendo, ay, es que no es la gran cosa. Pero está chida. ¿Cuál es la última? La del labial. Ah. Está chida. Sí. O sea, te digo, no es la gran cosa, pero está chida. ¿Qué es? O sea, haz de cuenta que está en un labial. Digo, está el vidrio en el del Joker. Le ponen como una sonrisita en el labial. Y como que se pone la sonrisa y sonríe este... Ah, no. ¿Cómo se llamaba el personaje? Arthur Fleck. Arthur Fleck. Arthur Fleck. Y ya sonríe en la silueta de lo rojo. ¿Qué digo? Todd Phillips es el director. Todd Phillips es el director. Entonces, no está... Te digo, no está así totalmente, totalmente original. Pero está bien. A mí me gustó el tráiler. Ok. Este... Sí, sí me gustó. Creo que sí... Este... Está entrando a un sitio bastante peligroso. Está entrando a un terreno muy, muy peligroso y que... Es que también la primera. Ya no tiene un retorno. Pues, no realmente. O sea, ya como... Es que ahorita creo que el... El terreno probablemente más peligroso para meterte ahorita en este momento en el que está... Probablemente son superhéroes y musicales. Sí. Y si juntas los dos, no sé si salga bien. Yo ya lo había mencionado. A mí realmente no me gustan los musicales. No disfruto de los musicales. Mi problema más que nada es que Lady Gaga no se me hace una buena actriz. Lady Gaga se me hace... Mira, yo la verdad no la he visto actuar. Porque sé que salió en House of Gucci y en... Es buenísimo en esa película. ¿Está bien? No, también es muy malo. O sea, no tiene realmente una buena filmografía Lady Gaga. No es una buena actriz. Al menos a mí no se me parece. El problema de esto es que no sé si en algún momento va a entrar en algún plano protagónico totalmente en el que ya tenga canciones, que es lo más probable porque eso es a lo que se dedica originalmente. Y ahí es donde entra pues un miedo principal para mí, que es que cambie como el protagónico totalmente, que es algo que me gustaría. No creo. Además, durante casi toda la... Durante gran parte de la película creo que van a ser alucinaciones. En algún momento, que tú lo mencionaste en la escena de labial, pues se ve que uno de los dos está afuera. Me parece que es Harley Quinn la que está afuera de... Del asilo. Del asilo. Porque son de esos cristalitos donde vas a las visitas. Pero sí se ve muy bien. Se ve que tiene un muy buen diseño de producción. Es que tiene mucha inspiración en los musicales clásicos también. O sea, mucha gente que les oye a eso. O sea, las inspiraciones que se notan de Singing in the Rain y cosas así, ¿no? No, no, no. Eso fuera lo original. ¿No crees que superó lo original? No, no, no. Este... Creo que estaba bien. Es de esas cosas que nada más se tuvo que haber quedado en una película. De hecho, Todd Phillips lo dijo. Voy a hacer nada más una película. Creo que es una decisión que debí de haber respetado, pero pues... Pues es que va a jugar con la psiqui de los personajes y está bien. O sea, yo digo que... Que al final de cuentas se hace para hacer dinero. Y va a hacer mucho dinero. Entonces... Siento que no está del todo mal. Y ya, si no te gusta, pues la... Haces como si no existiera. Y ya. Yo hay muchas cosas que le sacan secuelas y hago como si no existiera. Por ejemplo, te hablo de T-Shark 4. No me gusta T-Shark 4. Ok, ok. Entonces, sí. No sé. Este... Pues no sé. Vamos a ver qué tal. Porque creo que la... O creo que lo que más me interesa al final de la película es que creo que va a tocar un punto interesante en el que creo que va a haber una especie de juicio con Arthur Fleck. Porque pues al final pues mató a... Varias personas. Cuatro personas en total en toda la película. Ya la volviste a ver hace poco. Cuatro personas. No, pero la tengo muy presente. O sea, es una gran película. O sea, sí, pero... Ajá. Porque mata a los dos... No. Mata cinco personas. Mata a los tres corredores de bolsa. Mata a... A Martínez Corset. Digo a... Mata a Robert De Niro. Robert De Niro. Y mata a su compañero de... A su compañero de... De la empresa de payasos. Al que le entierra la tijera. Al que le entierra. Pero ese no se muere porque se ve en el tráiler. No. El chiquito se ve en el tráiler. No, no es el chiquito. Es el grandote. Ah, ok. El chiquito no lo mata. De hecho, es una escena sumamente graciosa que a mí me dio una risa. A ver que le empieza a hacer así. A nadie más le dio risa, lo cual me preocupa. Pero sí, porque no alcanza el segurito de la puerta. Ah, sí. Que se le quiere escapar. No se puede escapar. Entonces piensa que ya lo va a matar. Pero, pues, o sea, tiene todos estos crímenes. Pero supongo que como quiere... O se empieza como toda una revolución y todo un movimiento. Así es. También creo que se puede tocar a fondo. ¿Esas escenas hablas cuando Harley Quinn, cuando le llegaba caminando? Como entre varia y multitud de gente. Nada más el Joker. Pero también hay una parte en la que... O sea, sí supongo. Pero yo me refiero nada más cuando va caminando Arthur Flake. Y de ahí creo que... Es que mira, yo creo que sí deberías de ver la Lland. Para que vieras más o menos qué onda con el LOS. Es que ya vi la Lland. ¿Ya la viste? Ya. Mmm, no sé. ¿Di no te gustó? That's not the big deal. O sea... A mí sí me gusta. No, o sea, sí, está bien. O sea, se respeta. Pero no es tu tipo de película. Ehm... No. No, no, no es mi tipo de película. O sea, sí lo entiendo. Pero... A mí sí me gustan los musicales. No soy un fan obsesivo como mucha gente que... O sea, de que le gusta Mamá Mía y la ve mil veces. No, o sea... Yo la he visto Mamá Mía en teatro una vez. Me gustó. Vi chica una vez en teatro también. Entonces... Digo, me gustan. Son un medio interesante. Pero no se me hacen tampoco la gran cosa. Digo, solo la Lland. Pero es que en general creo que el público le... 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 Le corre a los musicales. Es por eso Wonka, de hecho, era musical, pero no se anunció como musical. No la publicaron como musical. Mean Girls. Tampoco mucha gente se salió enojada de salas de Mean Girls porque no le dijeron que era musical. Exactamente. Entonces, ahorita... Pero aquí ya lo están dejando muy en claro, ¿eh? Aquí sí no hay duda. Pero, pues, vamos a ver qué tal sale esto. La película ya se estrena en octubre en un par de meses. Pues esta película vamos a esperar el año, ¿no? Eh... O lo está dejando de ser. No, creo que sí ya va a ser Deadpool. ¿Deadpool? Sí, probablemente se va a desplazar un poco. Pero, pues, sí, aún así creo que... Creo que está bien. Vamos a ver qué tal sale. Otra vez va a ser R... O bueno, C para los de México. Este, entonces, si eres menor de edad no la puedes ver. Otra vez. Pero, eh... Pues, si no... ¿Dónde está Joker o no? Está en HBO. Está en HBO y creo que también en Prime. Entonces, sí. Si quieren recordar o refrescarse un poco la memoria, pues... Sí, está. Es una muy buena película. Aunque fíjate que he visto mucha gente que le he estado como tirando últimamente. O sea, la review principal de Letterboxd en la del Joker es como que de... Si no has nadado en el océano, una piscina te parece muy profunda. O sea, diciendo que los verdaderos cinéfilos piensan que esto es malo. Que no, es una buena película. La verdad. Es que es una buena película y para... Simplemente para el estándar de ahorita de cines superiores es que está del asco. Pues, la verdad es que sí está... Es una muy buena película. Es que es una buena película, en realidad. Aparte, sí toca temas bastante interesantes como... Como puede ser el origen del Joker. Que no se ha visto. Que creo que... No sé. Bueno, no se ha visto. Obviamente se ha ateroizado. Pero realmente no hay uno como muy específico. Pero pues... Y eso de que un mal día pueda rellenar a cualquier persona. Ajá. También aparte en este universo recuerden que... Sí existe Batman, pero está chiquito. Que es hermano de Batman, aparte. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, no se confirma totalmente. Se deja como especulación. Dicen que más bien su mamá como que lo anotó eso. Pero la realidad es que su mamá también se le iba a la onda. Pero si sí, pues sería hijo entonces de Thomas Wayne. O sea, sería un bastardo. Y eso creo que sí estaría bastante interesante. No creo que exploren tanto a Batman. No, no. Y ya no van a hacer una tercera. Entonces ahí va a quedar eso. No deben de hacerlo. No. Bueno, no sé. ¿Te imaginas que sale de morrito ahí el Batman? Es que la primera del Joker termina en la muerte de los papás de Bruce Wayne. Entonces... Pero ahorita... Es que no sé. Es que con esto ya no... Te creía que incluso... ¿Ya no tienes fe? No, no, no. Más bien no me parecería una locura que hicieran una trilogía. Por cómo... Es que no sé realmente cómo va a cerrar esto. ¿Cómo cerraría? No me gustaría que hicieran una trilogía. Yo digo que aquí queda. Es que en la pasada queda. Es que para mí no deberían de salir del asilo. Es que en la... Pero van a salir. O sea, eventualmente van a salir. Y creo que ahí va a ser donde va a cortar la película. Y probablemente por eso lo va a dejar a más. Porque... A ver... Si lo quieres ver como la historia del villano. Pues es como el inicio. El cómo nace. Los primeros pasos. Ya después como que... Su desarrollo en el asilo. No sé si ya como que... Agarra un poco más... Otras características más de villano. Más maquiavélicas. Y pues ya tiene su mancuerna. Y realmente creo que el final de la película probablemente sea que sí termine saliendo. De hecho hay una escena en el trailer en el que van los dos agarrados de la mano. Dicen Les Grodes of Fear. Y se está... Ajá. Y se está incendiando como atrás del hospital. Entonces probablemente salgan. O sea, sí es muy probable que salgan. No creo que se queden ahí. Que sería una jugada inteligente que se quedara en el... En el que se quedaran en el asilo. Yo preferiría. Creo que sería la mejor jugada en realidad. Pero... Pues es que en el trailer todo apunta a que sí van a salir. Porque en algún momento uno de los dos sale. Que creo que sí es Harley Quinn. El señor Sociedad. El Sociedad. O sea, va a salir el de la Sociedad. El Jajas. Pero... No sé realmente para qué sale. Sí, no. No está raro. Es que aparte... O sea, ya comparándolo a un nivel como el de Headlayer, por ejemplo. El de Headlayer pues sí era un potencial terrorista. Y este yo creo que realmente es más como de... A una escala como un poco más pequeña. Entonces... Creo que sería más como un manda... Manda más... Ajá. Como un Charles Manson. O sea, él no hace nada más. Líder de secta. Ajá. Porque pues al final se ve que realmente... Pues él como que potencia esa parte de... Ah, odiamos a los ricos. Y entonces... Creo que va más bien para eso. Pero sí no sé cómo se puede aterrizar el que salga en algún momento. Eh... Y también creo que la mayor preocupación que yo tengo al ver el tráiler es que... Eh... Eh... Se corte tanto el ritmo con música. Y eso es lo que no me gusta. Y eso es lo que no me gusta. Yo creo que van a llevarla de la mano. Pero es que no sé que también Todd Phillips lo pueda... Sí. O sea, es lo que no te gusta de los musicales. Que de nada, boom. Ajá. Sí, sí, sí. No. Es que por ejemplo es... Uno de los Óscares más sobrevalorados para mí de la historia también tiene que ver con Los Miserables. Esa madre no tuvo que ver ganada ni un Óscar. Aunque Anne Haraway se rapara. ¿Has visto esa película? No, no la he visto. Es la Hugh Jackman, ¿no? Sí, es aburridísima. Eso y The Greatest Showman. Díganlo, que quieran. The Greatest Showman también es que... Eso no la he visto tampoco. Pero... Sí, es que... Simplemente Los Miserables está sufriendo. Y es un momento muy... Ahí sí para que ya son musicales y no está... Muy... Sí, o sea, es un momento muy emocional. Muy triste. Todo está mal. O sea, hay una rata ahí al lado. Está desnutrida, sí. Y... Porque sí se pone a cantar. Y para mí eso es que se corta el pinche ritmo horrible. Y eso pues pasa mucho en Los Miserables. Y... O sea, de lo que me gusta de La La Land es que si lo... No rompen tan feo el ritmo. O sea, creo que sí... Es que va mucho de la mano de La La Land. Pero hay otros musicales que sí es como así de... Madres, música. Que es mucho de lo que yo tengo encontrada. Por ejemplo, en Disney en general. Y yo creo que desde niño me incomodaba cuando se ponían a cantar. Pero es que eso es en películas como High School Musical. O sea, ¿tienes tu gusto de High School Musical en general? Tampoco. Es que nunca lo he visto. O sea, realmente... No, a mí tampoco me gusta la verdad. No, a mí me gusta la verdad es de la ignorancia, pero... No soy fan. Pero sí, más bien mi miedo es que rompa un ritmo. Porque el ritmo de la pasada era una cocinada lenta. Lenta, 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 lenta y boom. Y ya, o sea, ya de repente dices... Ay, ya mató un cabrón y ya se va en fila y ya mata a mucha gente. Pero esa cocinada como lenta, o sea, como rica para que entiendan. Y de repente... Por ejemplo, en la primera escena del reel que me mandaste de Instagram de cuando anunciaron que se iba a ser en Instagram. Ah, cuando estaba... Cuando está en la lluvia llorando. Cuando está en la lluvia llorando. Si ahí se pone a cantar, me voy a dar un pinche tiro. Te lo juro. O sea... Lo más probable es que sí pase. O sea, si dices, ah, le está pasando mal. Está muy cabrón. Sí, déjenme les pongo eso. Que por cierto, cuando le mandé ese, yo le hice un reclamo... Yo y Chuchu le hicimos un reclamo de que no nos contestaba nada. Y después ya me contestó todo de una, ¿eh? A ver, vean. Flor queda, fulgor. Si ahí se pone a cantar, me voy a dar un tiro. Porque ahí ya sí es como... Es que tiene que tener ya una puesta en escena muy, muy chida. Porque por lo que entiendo y por los musicales y por todo... Mucha de esa parte sí va a ser de... Es que a ver... Vamos a alucinar en... En la primera parte del Joker nunca vimos qué tan conectado estaba Joker con la... O sea, Alfred... No sé por qué se me fue el nombre. Pero conectado... Arthur, Arthur. Eso, Arthur. Conectado con la música. Realmente nunca sabemos qué le gusta o si le gusta escuchar música o no. La cosa es que yo creo que va a haber un punto en el psiquiátrico donde pues ya no va a tener que hacer. Se va a poner a escuchar música. Le va a gustar. Ese güey escucha Smashing Pop. Two Days. Sí. Pero va a haber un punto en el que ya va a empezar a gustar la música. Y van a poner... Y van a empezar a hacer esos montajes. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Es que sí. Creo que puede salir muy bien. O puede salir muy, muy raro. No mal. Pero puede salir muy, muy raro. Pero o sea, simplemente... O que quepa en gusto, ¿sabes? Que sea de esas películas que a mucha gente le encante y a que otra gente de pleno la deteste. Ejemplo, Babylone. A mucha gente no le gustó Babylone. ¿A ti te gustó Babylone? Se me hace buena, pero no es la mejor de Dimension Cell. ¿Cuál es la mejor? Whiplash. Ah, qué bueno. Sí. Pero sí, es que... Más bien es el ritmo. Y es que creo que más bien el... ¿A qué público va dirigido esta película? Más bien. Porque Joker 1, ¿a quién iba dirigido? Es que yo creo que va dirigido a mentarle la madre. Igual que a todos los demás que... El Joker 1 fue un mientamadres del cine de superhéroes. Entonces yo creo que se va a hacer un mientamadres de lo que ahora ocasionó el Joker, que el cine de superhéroes es más serio. No sé. Es que esto sí desembocó en... ¿Nunca has visto el video que graban como en Naucalpan o no sé dónde varios Jokers como bailando? Sí, sí, sí. Así de... En las escaleras. Sí, sí, sí. Creyendo que... Bueno, sí, de hecho el Naucalpan sí es nuestro Bronx, entonces. Ajá, o sea, todo ese ciquito de fanáticos te pregunto que les va a cagar. Sí, les va a cagar. Porque hay mucha gente que ve a este Joker como de... Es que igual y no cantan porque yo nunca los vi cantar en... No, o sea, en la parte en la que Lady Gaga está en el piano, a huevo va a cantar. Ah, bueno, sí. Y es Lady Gaga. Te juro que va a cantar y te juro que va a cantar mucho. O sea, realmente mi preocupación es el ritmo nada más. O sea, es eso únicamente. Y ya. Entonces, pues vamos a ver qué tal sale esto. Puede salir bien, puede salir mal. Ya veremos qué tal sale. Pero pues ya nos vemos en octubre para dar una... Un veredicto. Un veredicto final para ver qué tal sale esto. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen random que es esta aquí. Ah. ¿Viste el debate? Vi los memes y tantito del debate. Vi como la mitad. ¿Tú sí lo viste todo? Vi la repetición. No, no. Eran más divertidos los de antes. Sí, falta como ahí... O sea, ¿tú te acuerdas de un debate que hayas visto? O sea, del primer... Es que el del Bronco. El del Bronco estuvo muy bueno. ¿Ese es el primero que te acuerdas? Sí, es el primero que te acuerdas. Fue cuando estaba Cuadri. ¿Quién? El Cuadri. ¿No te acuerdas del Cuadri? No, no tengo idea. Era uno de Nueva Alianza. Era un señor prebretido. Porque, este... Bueno, en esa elección, para los que no me acuerdan, estaba AMLO. Porque AMLO está en todas las pinches elecciones de hace 40 años. Peña Nieto. Josefina Vázquez Mota. Sí. Y Cuadri. Esos eran los cuatro. ¿No estaba también la esposa de Calderón? ¿La Margarita Zavala? No. No, ya después no. O sea, esos fueron los cuatro finales. Y esa vez, pasaron... Un edecán pasó. Contrataron a un edecán para que viera los papelitos. Y... Pues, la neta, yo creo que hicieron una trampa. Y el vato haciendo así de... El Cuadri, sí, sí, sí. Así, muy descansos. Ya, no, no. Sí, sí, o sea, Peña Nieto y James lo estaban... Haciéndose... Sí, qué padre está el foco. Sí, pero... Pero ese está divertido. También el otro. Se me hace bien cagado lo de Maynes. Obviamente, no crean en lo que les digan en TikTok todo el tiempo. Que Maynes es bien cool. Que escucha Panda. Que le gusta Taylor Swift. Viste que fue al concierto de Ken Declamar. Fue al concierto de Ken Declamar. Y cuando fue al Pal Norte con el Samuel García. Ah, sí. Nada más andaba diciendo así como que de... No, pues yo quiero ver en Jambre. Y el Samuel... No, pues yo quiero aquí ver a la región. No me sale el acento norteño, pero sí. Rejonial, algo así, algo acá, una carnita y así. Sí, hace un... Sí, está el chistoso el Maynes y se ríe. Es que parece autista. O sea, lo siento mucho, pero está todo el tiempo. Es que sí está bien incómodo cuando hizo su saludo. Aparte de la comunidad sordomada. Sí, y la presentadora nada más se queda... A ganar. A chingar. Este, sí. ¿Sí te parece la su chitalal, Ghibi? No, nunca había visto a alguien ver con tanto odio. Ya sé, ya sé. Sí está bien. Es estar haciendo fanpics en Wattpad. Ah, sí, los he visto. Sí. Sí, 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 de que se aman. Sí, pero... Pues... Después tengo otro meme del debate que me vas a decir... Guau, guau, guau. Pero sí, vamos a lo que sigue. Ok, tenemos ahora una polémica en el mundo del rap. Dirán, el rap no es lo mío, pero les voy a contar porque se me hace un poco interesante que siguen existiendo estas polémicas. Es lo de Drake. Lo de Drake, J. Cole y Kendrick Lamar. Aquí J. Cole queda un poquito de lado porque, pues, él solito se hace de lado y también... Pues, en general, a mucha gente no le importa. ¿A ti te gusta J. Cole? Me gusta más que Drake. Ok, está bien. A ver, ahí les da más o menos de qué trata esto. O sea, Drake y Kendrick son dos evidencias del rap. Uno por su talento, en lírica, en instrumento, en todo prácticamente. Y el otro porque es bien popular. Digo, no es que sea mal, no es que esté mal eso, pero Drake es el rapero más popular actualmente. Porque The Weeknd no lo puedo considerar rapero. Es R&B. Entonces, Drake es el rapero más popular. Entonces, está esa... Ahorita hay como una controversia. Esto yo ya he inmersido un poco. Y antes, como que se llevaban muy bien porque cuando Drake es... No, cuando Kendrick estaba empezando, Drake como que sí lo estaba apoyando un poco. Digo, ya, pues está muy bien aquí este... Pues Kendrick, se ve que trae la onda. Porque pues Kendrick andaba... Sí empezó desde abajo Kendrick realmente. Drake realmente no sé qué tanto, pero lo que yo estoy recomendando es como 2012. Entonces, ahí empieza... Pues llevan como una amistad normal. De hecho, Drake tiene una colaboración en el de Mad City. En el disco Mad City... No me acuerdo cuál es el número completo, pero es el disco de Boote Kendrick. Y ya de ahí va como que escalando un poco. Se van separando porque definitivamente son distintos rubros los que cubren los dos. Kendrick es un poco más, pues como les digo, lírico. Y pues ahí es cuando Kendrick empieza un poquito a echarle saña a Drake. Entonces se va acumulando durante los años. Como que luego sí me llevo bien, luego no, luego sí. Y hasta hace poco salió una canción que es con Metro Booming y con Future. Que tiene la colaboración con Kendrick Lamar. Recordemos que Kendrick Lamar, así que digas que hay mucho colaboraciones, ¿no? Al parecer eso con Taylor Swift. La de Bad Blood. Pero ahorita, de hecho está muy popular esa de Like That que tiene con ellos, ¿no? Con Future y con Metro Booming. También tiene con ZA. Con ZA, pero sí. Ese es Kendrick. Y pues ahorita es una canción que está muy popular porque lo que dice... Le dice que no existen los grandes tres, que serían J. Cole, Drake y Kendrick. Que solo existe el que es el mejor. Ya habíamos hablado atentito de eso. Pero lo que pasa es que después ya que salga en ese álbum completo, Future y Metro Booming es casi casi que todo el álbum critican a Drake. La mayoría. De hecho hasta de Weekend colabora. En este álbum, o sea, sí está interesante. Está bastante bien. Porque te digo, colabora de Weekend. Colabora Travis Scott. Colabora Playboy Carrie. ¿Quién más? Creo que Rick Ross. Y ya. Esos son los colaboradores de este álbum que se llama We Don't Trust You. De Metro Booming y Future. En lo que le tiran a eso. Y en pocas palabras lo que pasa es que J. Cole también hace como que le echa cizaña. Es que no sé, en inglés se llama beef. Pero no sabré cuál es. Es cizaña. Como lo conocen los chavos. Un buen beef. No, es que está muy dundo. Es que esa palabra en inglés es muy estúpida porque puede significar muchas cosas. Pero es echarle tierra, es echarle sal, es cizaña. Sí. Y J. Cole le echa a Kendrick. Después como tres días después dice, no, 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 yo te respeto mucho hermano. Si le dice, no, yo lo siento Kendrick, me quedas bien. Y es que Kendrick ni lo peló. O sea, no le vale. Kendrick lo que hace es cancelar en el Palo Norte y ya. Pero, pero pues le valió. Entonces lo que pasa es que ahora se está esperando J. Cole. Como que sí se espera que siga como que en el lado de Drake. Porque está en un tour con él. Ok, sí. Pero, o sea, se está armando ahí como una división entre los raperos. Un buen beef. Una buena, una confrontación. O sea, está interesante porque esto no ha pasado hace muchos años. Porque en el mundo de los raperos, pues sí llegó a pasar por mucho tiempo con, sobre todo Eminem. Pero te matan. El que más le tiraba a todos. Pero te matan. Sí, en Tupac. En Tupac. Pero ahorita está interesante que esté pasando otra vez con estos raperos nuevos. Y que sí se estén metiendo, pues, los más grandes. Que serían Drake y Kendrick ahorita. Y es más, creo que hasta Kanye está como del ladito de Kendrick. Sí, Kanye es chido. Bueno. Sí, digamos. Pero, pues, está interesante esta cizaña. Se dice, se rumora que Drake ya tiene una respuesta grabada. Y que Kendrick también. Entonces. Es que no le puedes ganar a Kendrick Lamar. Que no lo intente. No, yo no creo que Kendrick saque nada. O sea, más que otra colaboración, tal vez. Pero de que una canción solo. No hasta que vaya a sacar otro álbum. Sí, no sé a quién Kendrick, a quién va a ignorar más. A Drake o a Nuevo León. No, no es cierto. A los dos. En algún momento se va a superar el tema. No, no se va a superar. Pobre es nuevo. Les cancelaron ya tres cañones. O sea, Kendrick, Korn y Lana. Triste por ellos, la verdad. Pero, pues, si está esto, a ver si Drake saca algo. Porque es interesante ver esta polémica de raperos. Que les digo, no pasa tan seguido. Entonces, vamos a lo que sigue. La siguiente es una imagen random. Claro que sí. Chicos, me está llevando la verga. Porfa, digan. Verga, no te la lleves. No te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. ¿Viste Dora? Yo nunca vi Dora. Sí, yo sí vi Dora, claro. Tenía hermana pequeña. Es verdad. Es verdad. Yo no. Yo era más de poco yo, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente tema que es Iron Claw. O la garra de hierro. Los mamados tristes. Esta película ya la acabo de ver. Y si son los mamados tristes. Sí, sí, sí. Es una historia sumamente triste. ¿La fuiste a ver con tu jefe? No, la fui a ver con mi mamá y con mi hermana. Ok. Ya no la viste. A ver, esta película se estrenó el 21 de marzo. O sea, ya tiene su buena temporada. Ahorita si la quieren ver ya no pueden porque ya no está en cartelera para ustedes la están viendo. El director es Sean Durkin, conocido por películas como Iron Claw y ya. Iron Claw. Porque la verdad no conozco las demás. Pero es producida por A24, que eso sí es importante. Por A24, exactamente. Y pues A24 es conocido por sacar películas bien torcidas y muy buenas. O ambas cosas. Todo en todas partes al mismo tiempo. Y otras más como Midsommar también. Boys Afraid, que esa sí está bien rara. Y muchas, muchísimas. Get Out es de ellos. Sí, entonces tienen bastante. Es una muy buena productora. Pero pues básicamente, esta ya lo había dicho que era de mis lanzas peladas. Es la historia de la familia Bon Airy, que es una de las familias más importantes del wrestling o de la lucha libre en Estados Unidos. Oye, ¿qué onda con la lucha libre? Pasó en WrestleMania y estuvo cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Salió Spirit y todo. ¿Salió quién? Ah, sí, el vato este. Sí, le dio un RKO a Randy Orton, ¿no? Cody Rhodes por fin ganó el Westernmania después de mucho tiempo persiguiéndolo. Yo no vi qué onda. Yo solo vi que de la nada estaba en la roca y John Cena peleando y sale Undertaker. Y yo, ¿qué? Es que... Es mucho espectáculo. Es que sí, es una pinche novela. O sea, la neta, pero está bien padre. Porque se cuenta que llega de la nada John Cena, se escucha el... Es que mira, o sea, la pelea principal era Roman contra... Roman Reigns. Ajá, y tenía mucho tiempo el título contra Cody Rhodes, que era el que lo querían pelear. De hecho, es que es bien padre la W ya si se meten en ese onda. Porque para llegar a Westernmania tienes que ganar un Royal Rumble. ¿Te acuerdas del Royal Rumble? Sí, claro. Tienes que tirar a 30 cabrones del ring. El último en pie gana. Obviamente, mucha gente, yo incluido, pues tiene maña porque digamos que eres el número 30 y ganas tú. Pues sí, ¿no? Y el cabrón que llegó desde el lugar número uno y lo saca alguien que está bien fresco, pues sí, ¿no? Sí. Pero el Royal Rumble es divertidísimo. El punto es que en Westernmania pues ya es para ser campeón mundial de lucha libre. Y digamos que le iba ganando a Roman y de repente... ¿Sabe John Cena? ¿Sabe John Cena? Y de repente llega a La Roca. Y de repente sale donde estoy quedando atrás de La Roca. Y es como de... Es que yo lo vi porque se puso como en tendencia por lo de Speed. Y yo dije de... ¿Qué hace aquí La Roca con palia? No, La Roca, John Cena y de la nada más de Hallandir. Y es como de... ¡Wow! Ya nada más le saltó el ring misterio. Exactamente. Pero para los que no sepan, Speed es un streamer sumamente famoso. El cual es muy famoso por pues Cristiano Ronaldo. Tiene un gran fanatismo por Cristiano Ronaldo. Y por sus gritos y por sacársela en directo por accidente. Exactamente. Y pues él... Y ahora que le dieron a RKO. Ah, también ¿sabes quién peleó en Western America? Jake Paul. Logan Paul, ¿no? Logan Paul. Jake Paul es el hermano. Logan Paul. Este... Pero sí. Pero dicen que Speed sí se lastimó porque a RKO le hizo un RKO. Para los que no saben que es un RKO... En pocas palabras te agarras acá. Ajá. Y vas a pasar el amor. ¡Pah! Es la llave especial de Randy Orton y lo quebró así. Pero pues... Pero la verdad sí está bien peligroso hacer eso. Yo lo digo por experiencia. Contra alguien que no se... Ajá. Yo jugaba las luchas en primaria. Estaba bien padre. Pero... Pues... El punto es que esta película es de eso. Pero antes de la WWE. Esto es de los clásicos. Ok. Porque incluso en el wrestling hay mamadores que te dicen... No, la WWE no. ¿Y sale el santo? Se hace referencia, de hecho. ¿Es en serio? No, no, no. De hecho sale en la post-creditos. Estaría bien cagado. Sale en la post-creditos. Pero básicamente es la historia de cuatro hermanos que son mamados y tristes. Y básicamente su papá fue un luchador. Antes fue el primer luchador. El cual está protagonizado por Holt McAvany. Y la verdad es que sí está... Es una película bien deprimente. La verdad. Se los voy a decir así. ¿La vas a ver? Probablemente no se leen plataformas porque pusieron en cines. Ah, ok, ok. Pero pues ya sabes qué pasa, ¿no? No, no tengo la menor idea. Abusa de ellos, ¿no? No. Hasta eso no. Hasta eso fíjate que... Entonces, ¿qué? Este... A ver. Aquí hay una alerta de spoiler. Si no quieres ver spoiler, sáltate al minuto... 50. O antes, no sé. Bueno, el chiste es que... Cuando ven que cambiamos de imagen en la pantalla. Sí, sí, sí. Se mueren todos menos uno. ¿Se mueren todos? Menos uno. O sea... ¿Pero de qué se mueren? Pues eso no te lo... Ya quieres mucha información. Es el chiste de la película. A ver, básicamente el problema es que el jefe... La película empieza con el papá peleando. Pero de ahí pues están varios de sus hijos. Solo hay dos hijos y su esposa está embarazada. De hecho, en realidad son cinco hermanos. Pero uno de sus hermanos se muere de... Entonces, de hecho, desde que inicia la película... Zac Efron o Kevin, como es el personaje... Inicia diciendo que... Dicen que su familia tiene una maldición. Pero que su papá es como de... No, son mamadas. Y se muere un hijo suyo cuando era muy pequeño. Luego... Pero siempre ha tenido como la obsesión de que sus hijos sean luchadores. Menos él. El de aquí no. Él no es mamado. De hecho, a él le gusta la música. Yeah. Pero él, de hecho, creo que tiene como el perro final. Pero al final su papá es como muy de presión, presión, presión. Y de hecho hay una escena que sale en el trailer en el que dice que... Su favorito y dice el ranking de sus cuatro hijos favoritos. Y dice que el ranking puede cambiar dependiendo de cómo sean. Obviamente el que tiene como el sueño de realmente ser... Es Zac Efron, ¿no? Es Zac Efron o es Kevin. O sea, él es el que sí tiene el sueño del wrestling. Los demás, pues su hermano, él es como... O sea, sí le gusta, pero no tanto. Y el personaje de Jeremy Allen White, que es este de acá. Su historia es que... Y es real la historia. Y de hecho tuvieron que cortar partes porque estaba más pesada. Pero su historia es básicamente que él iba a ser un atleta olímpico. Ok. Pero justamente fue en las olimpiadas en las que Estados Unidos se retiró. Porque iban a ser en la Unión Soviética todavía. Entonces hubo ahí una intervención y muchos países decidieron no ir a esas olimpiadas. Incluido Estados Unidos. Y por eso se regresó a su casa y su jefe le dijo... Oye, sin qué hacer, ¿no quieres pelear? Y pues ya de ahí empezaron a pelear. Pero, a ver... Dime que Jeremy Allen es el que vive. No, ¿verdad? No. Chale. Debo sacar a Fran. Sí, sacar a Fran es el que vive. A ver, dos se autofundan. Autofundan. Y uno se muere por un golpe en el estómago que no se atendió. Empezó a vomitar sangre y se muere. Chale. Pero, al final, el que tiene la culpa sí es el papá. Y de hecho hay una escena bastante fuerte en la que Zac Efron le reclama y le dice que era su trabajo cuidarlo si nunca pudo hacerlo. Y de hecho Zac Efron casi lo mata. Porque sí, ya le tenía como... ¿Qué te iba a decir? ¿Y debió haber estado nominada, en tu opinión? Sí, totalmente. Totalmente. Sí fue una gran ignorada. Priscila no sabes nada. Porque sí es una película muy buena. Y al menos a mí que me gusta, como este tema me gusta bastante. Y de hecho, al final, el final básicamente de Kevin es que... Porque de hecho ellos tenían una asociación de lucha libre. Pero al final es que como que se harta de todo eso porque pierda a todos sus hermanos. De hecho, el único que se casan y el que tienen familia es Kevin. Es el único que sí tiene esposa y tiene todo. Los demás realmente nunca llegaron a tener como algo cercano. Porque básicamente toda su vida era el deporte de estos güeyes. Pero pues al final termina en que tiene hijos, tiene esposa. Vende su parte de esa asociación que tenía y gracias a que venden esa parte fue que se creó la WWE. Por eso esta familia es tan importante para la industria de la lucha libre. Y de hecho, al final de la película te dicen que en 2009 entraron al salón de la fama de la WWE. O sea, sí está... Todos. Ah, qué cool. Menos el papá. Pues sí, ¿no? No lo quisieran meter en nada. Pero sí, sí pueden verlo. Está buena, pero sí está bien deprimente. Sí sales bien denso. Bien de... Sí, no sé si te... Es que no puedes creer que haya tanta mala suerte porque sí es... Está... Está muy... Está mal. Pero sí... Creo que es una tragedia anunciada que se puede haber evitado. Sí, pues simplemente... Hubiera sido un padre responsable. Ajá. O que hubiera sido un padre... No, es que... Es que según él era presente, pero... Pero no. Pero no. Entonces, pues sí, creo que es un muy buen ejemplo de cómo una masculinidad tan tóxica llega tan lejos. Porque al final, el personaje de Jeremy Aguilweiss, que para mí es el más... El que tiene como más profundidad de personaje, se deprime por si se apuntan. Sí, Jeremy, te quiero mucho. Está solo. Pero sí. O sea, porque de hecho va una Navidad y contrata a una prostituta para que lo acompañe. Porque no quiere ir solo. O sea, sí está bien. Recuerden, vean el oso. O sea, esta tal vez no la puedo ver hasta que salgan plataformas. Pero el oso sí la pueden ver en Starz Plus. Seguro sale en movie, pero... Sí, pero véanla, véanla, véanla del oso de Jeremy Aguilweiss también. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Perdad? ¿No es esta aquí? Creo que aquí está lo que te digo. Ok. Sí. El debate presidencial está en Letterboxd. Excelente. Y le puse mi review. Solchitum, Claudia, Minus, God. Y la secuela no se llama Bronco Strikes Back. No quiero nada. Ok. Es una gran review. Ok, ok. O sea, ¿en serio está en Letterboxd? Es en serio está en Letterboxd. Puedes calificar el debate en Letterboxd. Letterboxd es para quienes no se ponen a esa plataforma para calificar películas. Sigan a Mariano. Sigan a ti también, pero tú ya no le haces. Y tiene... Es que no dice cuántos, pero tiene 2.4 estrellas en promedio. O sea, nada. Y sale el cast. Denise, Claudia, Xochitl y Minus. La nueva entrega de esta trilogía de debates quedó corta tras la partida del elenco anterior. Se nota la ausencia del protagonista de las últimas tres entregas. El elenco deja mucho que desear. Claudia es como hambre, pero alérgica al carisma. Y Minus está bien pendejo. El único atractivo fue Verazochitl. Que se atreve a decirle a Claudia que al menos ella no es prima de Judas. Y que no tiene el antecedente de haber participado en la crucifixión de Jesús. O sea, que la acusaba de todo menos de eso. Es que el pasado sí estuvo bien divertido. ¿Te acuerdas del pasado? Sí, la neta. O sea, ya déjense. Sí, ya déjense un beso. Sí, ya déjense un beso. Sí, ya déjense un beso. De cuando... De cuando le dice que le abrace y además deja guardo mi cartera. O sea... Si te digo esto, ¿renuncias ahorita a la presidencia? Renun... Y... Anaya, ¿renuncias ahorita? Sí, sí. Está bien cagada. Por ejemplo, a mí en ese debate nada más fue echar desmadre. Sí, él me ha dado nada de... Sí, pero... Pero bastante, bastante bien. Pero sí, o sea, hay un montón de reseñas, ¿eh? Bastantes. Bastantes, muchísimas. Entonces, sí, si tienen Letterboxd, pónganlo. Yo ya lo tengo reseñadísimo. Y cuando haya un güey random por ahí, va a ver mi reseña del debate. Excelente. Pero sí. Muy bien. Vamos con otra review rápida que es Ghostbusters Frozen Empire. El imperio helado. Por eso la playa. El imperio helado. ¿Ya la viste o no? No, no me gustan esas. Bueno, no las he visto. No me interesan. No me interesan las nuevas películas de Ghostbusters. La primera película me encanta. Pero las otras... Después de que vi la segunda, dije... Y la de Melissa McCordy también fue como de... No, es que esa no la veas. Sí, no. O sea, el problema fue... Me iban a cancelar. Pero a ver, esta entrega creo que sí se va a hacer mucho mejor que la pasada. ¿Ah, en serio? Sí. Yo escuché que se había quedado corta. A mí sí me gustó bastante. O sea, no es la gran cosa, pero creo que hace su función de divertir. Por ahí el primer fantasma, que es como una serpiente, es el peor CGI que he visto en mucho tiempo. Ok. Pero fuera de eso creo que está... Dicen que el personaje de la chava con chinos es muy bueno. Sí, bastante. O sea, sí, es una buena actriz. Ella es familiar de uno... Es familia directa. ¿Cómo se llama Ant-Man? Paul Rudd. Es familia directa de Paul Rudd. Ah, ok. No, no, no. Pero es su papá. No papá. O sea, está... O sea, es que se supone que ahorita la familia ya se mudó a la... Ok, ya entendí. A la principal en la que, pues, está ellos dos que son hermanos. Y, pues, está bien. O sea, de hecho, la verdad, la mejor parte de la película son los marshmallows. Son los malaviscos con tendencias suisieras. Y, pues, o sea, el Forza Empire también el problema es que dura... El Forza Empire dura dos horas. Pero esta... O sea, no es una película buena, pero creo que cumple su función, la verdad, de... Pues, de divertir. O sea, creo que cumple su función. Es una película, pues, muy palomera sumamente. No esperen una experiencia como muy profunda o la mejor odisea de fantasmas, porque no lo es. Pero está divertida. O sea, sí se me hizo una experiencia agradable. Qué bien. Y, pues, sí. Sí, no está mal. Creo que van a ser una tercera, probablemente. Sí. Pero... Y ya Bill Murray. Pero, ah, Bill Murray sigue nada más yendo a cobrar. O sea, sale como una vez y se va. Es que ya Bill Murray, eso es lo que hace. Excepto en Zombieland. En Zombieland se la rifó. Pero... Pero lo demás sí. Así es. Pero por ahí si quieren dar la vuelta a esta, creo que todavía la alcanzan. Entonces, si quieren, vayan a dar la vuelta. Les digo, no es lo mejor. Pero si les gusta esta saga y si quieren entretenerse un rato, creo que esta es una mucho mejor opción que Godzilla contra Kong. Entonces, denle. Es que las dos son eso. O sea, Godzilla contra Kong cumple en ver a Madres y Gigantes darse de madrazos. Eso es en lo que cumple. Y a la gente le gusta. Porque dijeron que, ah, pues, yo solo vengo a ver Kaiju madrazos. Sí, no, le fue muy bien. De hecho, sí. No debería. Pero bueno. No debería, pero sí, pero... Le fue mejor que a todo el Snyderverse. Eso es muy triste. Pero bueno, es lo que mantiene a Warner Bros. a flote. Así es. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen, que es esta de acá. Estas sí son peleas, ¿no? Como las que tengo con mi esposa. Imagen de Dragon Ball. Bueno. Vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema. Interpol, Interpol al Zócalo. ¿Y cuándo? Mañana. Mañana de cuando ustedes están viendo este video que les salió el día viernes 19. Pues va a estar Interpol en el Zócalo. Lo que para muchos parecía broma, se volvió realidad. Entonces, ¿tú qué opinas de Interpol en el Zócalo? Es algo que esperas, es algo que prevías, que vas a ir, que te emociona. A ver, yo les voy a decir un dato rápido. Interpol hace como un año y cacho hizo un anuncio de que para todos los fans de México vayan al World Trade Center. Creo que les tenemos un mensaje muy especial. Los tuvieron como desde las 7 esperando y su mensaje saliera a las 8 porque el World Trade Center tiene pantallas. Y los ponen ahí de que lo único que pusieron, o sea, todos están esperando que hicieran anuncio de un foro sol o de un Zócalo. Pero no, lo que dijeron, son nuestro, escucho más, son nuestro país que más nos escucha. Y como Damián lo acaba de comprobar ahorita en Spotify, somos los que más nos escuchan. Con ellos tienen 2.3 millones de escuchas mensuales y nosotros representamos 149 mil de ellos. Entonces, le triplicamos casi a Los Ángeles, que son su segundo lugar con casi 50 mil. Es trampa. En primer lugar está Ciudad de México. En segundo lugar está Los Ángeles. En tercer lugar está Gustavo Adolfo Madero. Ah, ok. En tercer lugar está Santiago de Chile. Y en quinto lugar está Iztapalapa, Ciudad de México otra vez. O sea, ahí ya contaste a 200 mil personas. O sea, les mama Interpol. Sí, nos mama Interpol. En general, sí, en la Ciudad de México sí. Porque afuera de la Ciudad de México como que no. Sí, ya no. ¿Por qué crees que será? Porque... Por lo mismo que toda la gente adora a los pixies aquí. Pues porque están aquí bien post-punk. Yo creo, yo tengo más bien la teoría de que fue como esa primer banda que internacionalmente de India alternativo llegó al Corona Capital. Recordemos que el Corona Capital, el primer Corona Capital, tuvo Headliners a Interpol y a Pixies. Y desde ahí a toda la Ciudad de México les mama ver a Interpol y a Pixies donde sea que haya. Recuerden que Interpol su última participación fue en Guadalajara, en el Corona Capital. Así es. Y de hace... Estuvo cañando. De hace un año, de hace un año, porque no hubo este año entonces. Y antes de eso fue en el décimo aniversario del Corona Capital, en el 2019. También cabe recalcar que Interpol viene ahorita con una gira promocionando dos aniversarios. Que es el aniversario de Antics, que cumple 20 años. Y también el de Turn on the Bright Lights. Entonces están tocando los dos discos de ida y vuelta, según yo. O al menos Antics sí lo están tocando completo. Para mí que está muy bien. Es un muy, muy, muy buen disco que tiene literalmente todos sus mayores éxitos. Tiene Evil, tiene Semer, tiene Slow Hands, tiene Narc, tiene Next Exit o algo así se llama. Es un muy buen disco. Y pues sí, yo sí la verdad estoy emocionado de ir a este concierto, de estar ahí en el Zócalo. Nunca he ido a un concierto en el Zócalo de Interpol. Un concierto gratuito. Un concierto gratuito. No, sí he ido a conciertos gratuitos. Aquí no al Zócalo. Pero no al Zócalo, eso es otra cosa. A ver qué tal se llena, ¿no? Sí, yo creo que se va a llenar mucho porque es gratis. Pero pues ya nosotros criticamos mucho que Rosalía gratis. Y ahorita va a haber mucho mamador ahí llegando. Pero pues parece que va a estar bien. Creo que sí se va a llenar totalmente esa madre. Yo sí tengo muchas ganas. Yo nunca he visto Interpol. Tú ya los has visto una vez. Ya los vi una vez. Pero yo sí les tengo ganas. Ya los he perdido tres veces que vinieron al país. Que digo, van a volver a venir, ¿no? Pero es gratis. Sí, sí. O sea, ya los perdí cuando vinieron al The World is a Vampire. Me los perdí cuando vinieron solos al Palacio y en el Corona de Guadalajara. Entonces, sí, no me ha tocado. Desde que los conozco me refiero. Porque antes han venido mil veces más. Y recordemos que Paul Banks habla español perfectamente. Entonces, habla mejor que nosotros, tal vez. Es muy elocuente. Sí. Él sí sabe... ¿Sabes que estudió aquí en México y en España? Sí. Es por eso. Entonces, sí, sí. Es muy elocuente. Es chido. Pero bueno, si van a ir allá a Interpol, nos vemos mañanita. Así es. Ahora vamos con la siguiente imagen, Brandon, que es esta de acá. Hoy el capitalismo, pero me maman los ochos del Costco. Son buenos. Son muy buenos. Un buen desayuno, la verdad. Se lo voy a mandar a mi abuelo. Pero sí, no, está... De top de cosas del Costco, para mí serían las pizzas, los chicken wraps y los hot dogs. No, el hot dog va primero. ¿Va primero? Sí. Tal vez, sí. Es que sí está muy rico. ¿Sabes cuánto cuesta esa madre? 20 pesos, ¿no? Y con refresco. De refil. Diablos. O sea, no manches. Papás tacaños. Lleven la guía a desayunar a sus hijos. Las muestras están en el pasado ahí. Por 32 pesos un hot dog y refil ilimitado. Si quieres, te puedes llevar hasta un termo y lo vas llenando. Está potente, ¿eh? Pero sí, muy bien ahí. Pero bueno, vamos con el siguiente noticia, que es rápidamente algo sobre Harry Potter. O más específicamente, un juego. Porque Mario me preguntó, ¿qué es esa madre? Sí, está bien raro. Este es un juego mecánico. Es el que están viendo en pantalla. Y resulta que University Studios Hollywood podría enfrentar una importante demanda millonaria en las próximas semanas. Pues luego de que cuatro personas que asistieron al parque reportaran lesiones en uno de sus juegos dentro del Wizard World of Harry Potter. Las fronteras de Los Ángeles podrían emprender unas investigaciones a sus atracciones que ya se están llevando a cabo. Y es que según reportaron los demandantes, el juego de Harry Potter and the Forbidden Journey. Que es el que están viendo en pantalla. Que como pueden ver, son lugarcitos para cuatro personas. Este no me tocó a mí cuando fui. Porque es una atracción relativamente nueva. Que es lo preocupante. La atracción principal del área presentó fallos que los dejó varados por más de una hora y media en una posición peligrosa. O sea, se quedan así. Este. Por lo cual buscan una compensación por parte de la compañía. Los involucrados fue Debra Biann, Gerald Scott Biann, Josh Taylorson y Sammy John Goldberg. Se encuentran demandando de Universal Studios por daños físicos, negligencia y trauma emocional. ¿Tú crees que estuvieron una hora ahí platicando de, oye, ¿y si demandamos? Yo creo que sí, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo aquí, ¿no? Si pasa la hora, ya demandamos, ¿no? Eventualmente surge el tema. Sí, debe. Así es, como dijo, ponte a llorar. Para meter ahí a la demanda daños emocionales. Que eso sí es. No sé cómo calculas eso, pero está bien. Entonces yo puedo demandar de que a un banco que me esté esperando tres horas como daño emocional parado. Tal vez una de esas puede que sí. De negligencia al cliente, no sé, algo así. Pero bueno, el juego, el cual consiste en una simulación interactiva, cuenta con carritos que giran de manera abrupta. Además de inclinarse casi 180 grados en diversas direcciones. Cuando se quedaron atorados fue en una de esas vueltas y se quedaron así. Efectivamente, sí. Entonces, peligroso. Los demandantes señalaron que durante la atracción el carrito se detuvo de golpe dejándolos colgados en el aire. Asimismo, señalaron que el ángulo en el que se quedó el juego los dejó inclinados de cabeza y hacia la derecha por más de una hora. Hace como así. Y que más adelante la posición se corrigió para dejarlos 30 minutos más dentro del juego antes de poder salir. Lo que dicen ellos fue, fuimos dejados en una posición que nos expuso a lesiones severas por una cantidad irrazonable y peligrosa de tiempo que requieran tensión y gastos médicos. Ahora, el día del incidente se reportó que hubo un corte masivo de energía en Los Ángeles. Que dejó a una docena de asistentes atrapados en una atracción de Transformers dentro de Universal Studios. Además de los usuarios que estuvieron atorados en el de Harry Potter. Ok. Que es lo que va a decir con lo que se quiere defender. Pues sí, no es mi culpa. Ajá, de que fue un corte de electricidad masivo. No está bajo mi responsabilidad. Sin embargo, aunque el corte de energía no fue responsable del parque. Usarios destacaron que la empresa sí debería hacerse responsable al no contar con protocolos de emergencia. Para tales situaciones. Y que se te ha dado un chico también en sacarlos. Porque aparentemente en el Six Flags de aquí de México te sacan más rápido. Sí, experiencia propia. Nos quedamos a una vez en el Superman. Pero pues, no sé. Se me hizo interesante porque... El problema de esto es que es una demanda muy extraña. Porque ya se está incluyendo ya a gobierno del estado de los... Es que la gente demanda por todo. Si ves que cualquier cosita puedes demandar y sacar conversaciones. Y más en Estados Unidos. Hay gente que se dedica a eso. Sí, sí, sí. No es broma. Hay gente que pasa mucho tiempo abajo de los espectaculares de Walmart. De los letras de Walmart. Para ver cuando se les cae la bola. Para ver si se cae una y ya tienes tu vida arreglada. Es como que te pega una bola en un estadio de béisbol. Ya tienes tu vida arreglada. Quedas pendejo. Pero tienes ya tu vida arreglada. Se pega muy fuerte y no la cachas. Sí, sí, sí. Ok. Es que más bien ahí no entiendo. Porque bueno, lo digamos que la quieres agarrar así. Y no se les hace así. Pues que no es lo que todos quieren. ¿Sabes? Agarrar una pelota. Eso es a lo que vas casi casi. Sí, es verdad. Pero pues ahí está una demanda extraña. Pero interesante. Vamos a una siguiente. Noticiero muestra el eclipse solar sin que pasa lo visual. El hijo de puta con los testigos los arreglados. ¿Viste ese video? Es una joya. Es buenísimo. Está en un noticiero de Sonora, creo. Y se van pasando como imágenes que les mandan la gente, los fanáticos. Bueno, fanáticos. Los que ven el noticiero, pues. Los que ven el noticiero. Del eclipse. Entonces de que ponen una pantalla grande. Y nada más se ve como el vato del sol lo tapa con un testigo. Con sus bolas. O sea, está el eclipse. Y aquí podemos ver. Es sinceramente impresionante. Y de repente se ven como unas bolas. A tapar el sol también. Y vamos aquí y dice. Bueno, este. Pero sí escucha la reporte así. Ay, ay, ay. No sé. No sé. Cosas que solo pasan en México. Me dio mucha risa. La neta, cuando lo vi. Sí me empezó a caer risa. ¿Cómo viste el eclipse tú? ¿En tu escuela? ¿En tu trabajo? Estaba trabajando, ¿no? ¿No lo viste? Ni te saliste tantito ni nada. No. Yo me la pasé muy bien, sí. Porque estaba en mi casa. Porque no tenía clases los lunes. Entonces me agarró cuando estaba en mi casa. Me tomé mi Mountain Dew que me trajo mi hermana de San Francisco. Y estaba escuchando Pink Floyd. Entonces. ¿Y lo viste directo? Sí, ¿no? Ya me quemé los ojos. No, me voy a intentar que en un vidrio. Ok, ok, ok. Eso es desolado. O sea, sí salí, pero sí fue como de. ¿Y luego? ¿Y ya? Ajá. Entonces sí fue como de. Sí, yo también fue como y luego. O sea, fue más escuchar Pink Floyd para mí. O sea, creo que es más el tema como. Si estuviéramos en un lugar donde se oscurece totalmente, pues sí, ¿no? Pero aquí. Luego aparte hubo estados en donde estuvo nublado. Entonces creo que fue más triste. Pero bueno, vamos rápido con una cancelación que ya tiene sus. Casi. Casi ya tiene su buen. Dos semanas. Su buen. Ajá. Entonces vamos. Blink canceló. Otra vez. En pocas palabras. A ver. Recordemos que hace un año Blink canceló porque Travis. Travis ¿qué? Baker. Travis Baker canceló porque según se fracturó. Lo cual fue una mamada porque tocó en un Coachella la semana siguiente. Así es. Y cancelaron su presentación en el Pal Norte de ese momento que pues 21 Pilots llegó a rescatarlo. Y cancelaron su participación en el Palacio de los Deportes. Tres noches. Ahorita, después de un año, ya fueron a Pal Norte. Tocaron una noche en Ciudad de México. Tocaron bien. Obviamente la voz de Travis estaba como. No, la voz de Adam. De Adam, perdón. De Adam. Entonces. Y resulta que pues cancelaron las otras dos noches. Ajá. Y qué mala suerte, la verdad. Finalmente. Año tras año, tras año, tras año. Creo que ya ni siquiera vino Wallows a abrirlo. No, ya no vino Wallows. Venía otra banda. No sé. A ver, ¿tú qué opinas? Tú sí estás defendiendo, ¿no? Yo digo que. La salud es primero. Pues sí, pero ya es mucho. O sea, ya dos veces seguidas. Y si no hacen algo pronto para compensarlo. Algo bueno. Algo que sí valga la pena para los fans. Porque aquí tienen muchos fans. No, no, ya no van a volver. Es muy probable que ya no vuelvan. O que la otra cosa que estúpida que podrían hacer es venir al Corona. No. Sí. No, ya no van a venir. Ya no van a venir. No, ya no. Pues quién sabe. ¿Sabes cuánto se tardaron en venir? Sí, un año. No, no, no. En venir antes de ese año. Se anunciaron 20 años. Estarán 20 años en regresar. Ya no van a regresar. Ya es de esas cosas que se ven una vez en la vida y no la van a volver. ¿Sabes qué es lo más triste? O sea, un amigo mío que es muy fan. Ya había comprado boletos. Pero él ahorita está en otro lado y no podía venir. Y me estaba dejando los boletos baratos para el viernes. Qué triste que cancelaron. Entonces. Sí. Bien pista. Mira, yo por eso lo tomé con cautela cuando me dijiste los boletos. Sí, no. Yo me decía, estos güeyes van a cancelar. Esto sí está como cantado. Algo me decía. Sí, eso va a cantar. Efectivamente, la cancelaron otra vez. Pues sí, fue triste para los fans. Lo cual, de hecho, nos lleva a otra cancelación que les vamos a mencionar. Que es pues lo de Kendrick Lamar también. No lo habíamos dicho. Pero, ¿cómo lo viste? Eso está peor. Ok. Porque no hay razón, motivo ni circunstancia. Sí, sí, sí. ¿Tú? Nada. Me siento como... Elegido por Dios. Elegido por Dios. Lizana el Gai. ¿Qué les digo? Sí, no. Era obvio. ¿Qué me gusta llamar? ¿Por qué preferiría una metrópoli como Nuevo León a ir a Azcapotzalco? Era obvio que Azcapotzalco está en otro nivel superior. Es que todavía no sabemos por qué, ¿verdad? Es que mira, hay una teoría. Se estaba besando con Drake. Se estaba besando con Drake. No, a ver. Tú lo mencionaste muy bien. Dijiste que recientemente canceló Korn, canceló Kendrick Lamar y canceló Lana del Rey. Fecho Solitario. Pero ¿dónde cancelaron todos? Monterrey y Buena Unlana cancelaron también Guadalajara, pero... Ajá, pero en Monterrey los dos. ¿Sabes cuál es? ¿Sabías que Ocesa no es promotora de ninguno de esos conciertos? No, es Zapodaca y otro. Ajá. No sé cuál es el otro. Yo tampoco, pero efectivamente Ocesa no tiene realmente como jurisdicción en ese festival. Ahora, hay un vato que se llama Melo Montoya Chávez, el cual es el que básicamente inventó el Machaca e inventó muchos otros festivales que están muy potentes en Monterrey. Y este güey ha hablado en varios podcasts que lo que le hizo Korn, de hecho hasta lo quiere meter en demanda y dice que no va a descansar hasta que Korn toque gratis en la macroplaza. Entonces, pero lo que realmente dice o lo que ha dicho es que él recibió un mensaje justo antes de que cancelara Korn. Un mensaje de una promotora muy importante en México, obviamente todos piensan que eso es César, que le mandó un mensaje que decía debe ser un golpe muy duro, lo lamento mucho. Y a los de Pal Norte les llegó un mensaje muy parecido cuando les canceló Kendrick Lamar 5 minutos antes también. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Que Ocesa les está metiendo. Para que los quiten de promotores y se metan Ocesa al Norte. Exactamente, exactamente. Como diría nuestro presidente, la guerra jucia, ¿no? Entonces, de hecho te voy a poner el audio para que lo escuchen ustedes también. Un saludo porque este güey, Melo Montoya, es muy muy chido, la verdad. Con los requerimientos que te están pidiendo, con toda la gente que viaja, con sus aviones privados. ¿Tú qué sabes los chiles? ¿Qué pasó con Kendrick Lamar? ¿Sabes de ese chile? Mira, yo te voy a decir algo referente. Yo te voy a decir algo. A mí hace nueve meses, en el Festival Machaca 2023, me sucedió la misma historia con Korn. No llegaron al festival. Se me cortó el reel. No salió la segunda parte. Perdón, lo vi en TikTok. Pero sí, o sea, es más como esa parte de que puede que empiece como una guerra ahí. Que ya si nos vamos a historia, hubo una guerra bien, bien parecida entre Glastonbury y Reed. Entonces, no es algo ajeno, pero no era algo que pensamos que llegaría a México tan pronto. Pero pues nada, el monopolio, ¿no? Entonces, más bien es eso, son actitudes monopólicas. Pero no, sí, este, obviamente creo que sí fue... ¿Tú crees que es la verdad? O más bien no te sorprendería que fuera verdad. Yo creo que es más Ticketmaster que Ocesa. Ok. Porque Ticketmaster tiene la asociación con Ocesa. Aunque también se venden los del Palomón. Sí, Ticketmaster, ¿no? ¿Quién sabe? Ocesa. No tengo idea. O sea, son cosas que ya manejan mucho dinero y mucho más poder de lo que nosotros sabemos. Que solo vamos a los festivales, ¿no? Es que más bien a mí me surgió esa pregunta. Digamos que tú eres un artista... Yo voy y me presento porque me presento. No, pero... O sea, tú, digamos, preferirías o le darías prioridad a un festival muy grande. Que es un festival muy... Uno de los top tres festivales más grandes de ese país al que no ha sido en mucho tiempo. Y que vas a compartir escenario con Imagine Dragons. Vas a compartir escenario con... Bueno, Kendrick yo creo que eso le vale, pero... Ajá. O preferirías hacer un concierto en el que desde el día uno te anunciaron como único headliner y vendiste todo. Sí, como único headliner y vendiste todo. O sea, obviamente mucha gente está diciendo que este güey nunca salió ni siquiera de su casa. O sea, que este güey sí fue como... Sí se va a hacer su mamá. O sea, sí fue como... Sí se va a hacer hoy. Ay, regreso otra semana a México. Sí. Entonces, porque no es como... No creo. Yo creo que sí es más cosa de... O sea, ¿estás diciendo que aplicar una Hell and Heaven de no te pagué? No. Yo creo que sí es lo que dice la... Está muy raro eso de lo de César. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está turbio. Está turbio la suerte. No estamos acusando de nada, pero chisme. No, pero es que el problema de esto es que empieza una guerra y esa guerra solo le va a afectar a una persona. Y es a los fans, porque imagínate que empiecen así a te quito, me quitas, te quito, me quitas, te quito, me quitas. Y a Hell and Heaven de me quito solito. Yo me quito los míos para que no me quiten nada. Sí. Pero pues está intenso, este, entonces... Porque obviamente fue un golpe duro para el Pal Norte. Pero solo le ha pasado a oficiales norteños, eso sí está cañón. Pero sí, eso raro. Es que se le bajó totalmente el nivel que se haya ido Kendrick Lamar. Nada en contra de peso pluma. Solo sí, ya no consumas tantas drogas, por favor. Es preocupante. Porque vieron las... ¿Viste sus pupilas? Sí, no, estaba bien... Estaba bien loco el vato. Estaba bien torcido a mi carnal. Ahorita que estamos grabando esto, estaba presentándose en el Coachella. No, el que subió Shakira fue Bizarrap. Pero aún así, el peso pluma dicen que sí estuvo bueno. Pero no sé, estaba bien drogadicto ahí en el Pal Norte. Sí, no. Fue un esquizofrénico. Pero le echó ganas. Creo que tocó dos horas. Pero es que sí, eso nunca había pasado. Pero sí me imagino que debe ser un empute. O sea, porque es que... ¿No viste al vato que le pegó al cartel de ya cálmate Gonzalo? Te están viendo tus hijos. Te están viendo tus hijos. No, pues es que simplemente hay videos de gente corriendo. ¿A dónde vas? A ver a Kendrick aquí desde las 2 de la tarde. O sea, yo quiero ver eso. Y luego se les ve la cara de... ¿A qué vienes a ver? ¡A Kendrick! A Kendrick. Y luego la cara de... Sí, no. Es que yo vi un TikTok de unas chavas de... Sí, yo también las chavas. Esta soy yo antes de ver a Kendrick Lamar. Esta soy yo después. Es esa. Sí, no. O sea, sí, es algo muy feo, eh. Pero pues fuera de eso creo que el festival quedó bien. O sea, creo que estuvo chido. Pero bueno. Vamos al último tema. Mi último tema. Así es. Prima la random. Entonces, ¿qué es la gravedad? La fuerza de Cristo alejándonos del cielo porque no somos merecedores, vea. Perdón, se me hizo wicca. No podría decirle algo. No, yo tampoco. Sí. No tengo argumento al respecto. ¿Sabes? La fuerza de Cristo alejándonos del cielo porque no somos merecedores de él. Totalmente. Qué buena frase. ¿Y por qué crees que se caen tantos aviones? ¿Por qué no hemos regresado a la luna? Pero bueno. Vamos con el último tema. Ok, también es reseña, recomendación. Invincible. Invincible. Es esta serie que sale en Amazon Prime basada en el cómic de Robert Kirkman. Para quienes no sepan quién es Robert Kirkman, sí saben quién es. The Walking Dead. Él hizo Walking Dead. Y también escribió Invincible. Entonces, para Image Comics todo esto. ¿Por qué? Invincible. Esta serie, yo ya había dicho antes que era muy buena. Shalala, shalala. Pero no la había visto. Esa serie es que todo el mundo te recomienda. Yo la recomiendo y no la he visto. Ya la voy a ver. Ya la voy a ver. Y no la ves. Y nada más no la ves. Y nada más no la ves. Y no la ves. Y no la ves. Hasta que un día te aburres lo suficientemente como para verla. Para mí ese día pasó hace poco. La vi en tres días. Está muy buena. Está ridículamente buena. No sé si sea mejor que The Voice. Todavía tengo ese debate ahí pendiente. No creo que así. Pero me gusta mucho cómo cambia. Es que The Voice lo hace muy todo a lo brutal. A lo de esto. Pero este sí es una historia de superhéroes donde sí crece un superhéroe. Tienes un personaje principal que es Mark. Que su papá es un Bill Trumita. Que es como tipo Superman de Krypton. Que realmente no es tan bueno. Como todos decían que era y así. Pero otro añadido que tiene. Es que es lo que te quería comentar a ti. Es que aparte que tiene muy buena dirección de arte. Del pacing y todo eso. Tiene muy buen soundtrack. Por ejemplo tiene esa canción de Bad Nerves. Que se llama Baby Drummer. Que igual ahí la ubicas. No sé si se puede que quiera. Tiene canciones de por ejemplo esto. Tiene Karma Police Radio. Que es el inicio de la segunda temporada. Es un gran inicio de temporada. Entonces pues sí. ¿Sabes con qué acaba la segunda temporada? Digo la primera temporada. Con The Hypes. ¿Sabes a quién das tiene? Around the Jewels. Con Royal Blood. Entonces tiene muy muy buen soundtrack. Esto sirve porque en Prime te sale al ladito. Ya sabemos que es de las mejores canciones. Gran añadido. Es lo mejor. Es lo mejor que tiene Prime. Tiene también Key Elephant. Y en general es una serie que trabaja muy bien sus personajes. A sus secundarios. Tiene buena secuencia de acción. Es violenta. Tiene profundidad. Es una muy buena historia de superhéroes. Y en serio véanla, véanla, véanla ya. Entonces sí. Vayan a ver Invincible en Prime. Pero bueno. Pero bueno. Hasta aquí llegamos. Con este episodio de Lavadero. Nos vamos a hacer piso al sol. Espero les haya gustado mucho el video. Pasen un muy bonito fin de semana en familia. Vayan al cine. Vayan mañana a ver Interpol. Sí, vayan a ver Interpol. Pues nada. O hagan lo que ustedes quieran. Estudien. No sé. Pero puede ser un muy bonito fin. Descansen. Y si trabajas en sábado. Ni modo, hermano. Yo tengo dos amigos que trabajan los fines de semana. Pero bueno. Aún así. Gracias por acompañarnos en un viernes más. Nos vemos el martes con un video guionado y preparado con meses de antelación. Y pues les mando un abrazo con un agarrón bien bien consensuado. Y nos vemos el martes. Nos vemos. Bye. No. 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 No.